La irracional obsesión por la venganza de un hombre que quiere acabar con el que él considera su enemigo a toda costa. El Capitán Ahab, apoyado sobre su pierna fabricada con una mandíbula de cachalote, empuja a su tripulación del Pequod al desastre en su obsesión por acabar con la ballena blanca, con Moby Dick, esa reencarnación del mal que mutiló su cuerpo y su alma para siempre. Comencemos. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. CAPÍTULO 1 Una posada curiosa. Un hombre, que sugiere que lo llamen Ismael, decide aventurarse en el mar para aliviar su aburrimiento, y con la esperanza de avistar una ballena blanca. Llega a Nueva Bedford en una fría noche de diciembre, y busca alojamiento antes de partir hacia Nantucket. Sin dinero suficiente para un alojamiento lujoso, encuentra una posada llamada El surtidor de la ballena, gestionada por un hombre llamado Pedro Coffin. Aunque inicialmente parece que no hay habitaciones disponibles, el posadero le ofrece compartir una cama con un arponero. Ismael está indeciso al principio, pero finalmente acepta, especialmente después de descubrir que el arponero no ha regresado esa noche. La posada está llena de marineros, y durante la cena, Ismael escucha sobre un hombre llamado Wilkington, que parece ser muy respetado. Más tarde, Ismael se entera de que el arponero con el que compartirá la cama ha estado vendiendo cabezas humanas de Nueva Zelandia y comienza a preocuparse por su seguridad. El capítulo termina con Ismael siguiendo al posadero a la habitación, todavía incierto sobre qué esperar del arponero. Capítulo 2. Un caníbal. Ismael es dirigido a su habitación por el posadero. La habitación es fría y grande, con una cama enorme adecuada para hasta cuatro personas. El joven nota un saco de marinero en un rincón, y un objeto extraño en el cofre que parece ser una prenda similar a un felpudo. Al probarlo, se da cuenta de lo absurdo que se ve y rápidamente lo deja de lado. Pensando en el extraño arponero que usaría tal objeto. Mientras intenta dormirse, escucha pasos en el corredor y pronto se da cuenta de que su compañero de habitación ha llegado. El joven teme a este hombre, pues piensa que es el arponero que vende cabezas humanas. El recién llegado saca un tomahawk, y varios otros objetos de su saco antes de realizar un ritual con una pequeña figura, la cual parece ser un ídolo de culto. Todo esto aterra aún más al joven. La tensión aumenta cuando el arponero finalmente nota al joven en la cama y, sin entenderse verbalmente, se produce un enfrentamiento. Ismael teme por su vida, pero todo es un malentendido. Finalmente, el posadero interviene, aclara la situación y le presenta al arponero como cuicue, un caníbal. A pesar de los tatuajes y la apariencia feroz de cuicue, el joven comienza a verlo como un humano, y se da cuenta de que su miedo inicial fue injustificado. El posadero les pide que se lleven bien y duerman juntos en la misma cama. Después de aclarar que no quiere que cuicue fume en la habitación, el joven finalmente se acomoda y duerme pacíficamente junto al caníbal. Capítulo 3 Embarcados, por fin Esa mañana, Ismael se despierta y observa a su compañero de cuarto, cuicue, vistiéndose de una manera peculiar y utilizando un arpón para rasurarse. Ambos se dirigen al salón de la posada, donde se encuentran con otros huéspedes, todos con apariencia ruda y de balleneros. Aunque eran hombres valientes en el mar, mostraban una actitud tímida y apacible durante el desayuno. Después del desayuno, Ismael sale a pasear por Nueva Bedford, sorprendiéndose de ver a auténticos caníbales y personas de islas remotas en las calles. Al regresar a la posada, decide visitar la capilla de balleneros, un lugar frecuentado por marineros y sus familias, donde se conmemora a aquellos que han perecido en el mar. En la capilla, el padre Arce da un sermón sobre el profeta Jonás y la lección de desobedecer a Dios, haciendo paralelismos con la vida en el mar. Al final del sermón, Ismael regresa a la posada y comparte un momento íntimo con Cuicue. Esa noche, Cuicue le cuenta sobre su pasado, su origen en una isla lejana y cómo terminó convirtiéndose en ballenero. Había nacido en una lejana isla, hacia el suroeste, una isla que no aparece en ningún mapa. Su padre era un gran jefe, un rey, su tío, un gran sacerdote, y por parte de madre se enorgullecía de unas tías que fueron esposas de guerreros invencibles. Un día recaló en la bahía de su isla un barco del puerto de Sag, y Cuicue pidió permiso a su padre para embarcarse. El rey se lo negó. Entonces Cuicue, que a toda costa deseaba conocer los países cristianos, salió sólo en su piragua hacia un estrecho por donde debía pasar el buque al abandonar la isla. Un lado del estrecho era un arrecife de coral, y el otro, una lengua de tierra baja, cubierta de bosquecillos de mangles que crecían hasta el borde mismo del agua. Cuicue llegó hasta allí con su piragua y esperó ocultamente la pasada del barco. Cuando éste iba cruzando el estrecho, Cuicue se lanzó como una flecha contra él y se aferró a las cadenas, escalando el costado hasta llegar a cubierta, donde se agarró a una argolla, jurando que no la soltaría o le hicieran pedazos. El capitán le amenazó con cortarle las manos de un machetazo si no se soltaba. Pero Cuicue no hizo el menor caso, lo que dejó maravillado al capitán ante aquella desesperada valentía. Y cedió, al fin, diciéndole que podía quedarse. Fue así como se alistó entre los marineros y se hizo ballenero. A la mañana siguiente, ambos deciden embarcarse juntos en una goleta llamada Moss con destino a Nantucket. Su amistad y camaradería llaman la atención de quienes los observan, sorprendidos por la relación cercana entre un joven y un salvaje caníbal. Finalmente, con su equipaje a bordo, comienzan su travesía hacia el mar. Capítulo 4. El barco ballenero. En medio del inmenso y frío océano, la goleta avanzaba mientras Ismael y su nuevo compañero, Cuicue, observaban las vastas aguas. Sin embargo, los pasajeros se burlaban de la inusual amistad entre un blanco y un hombre de piel oscura. Cuando un muchacho se burla de Cuicue, éste responde con fuerza y habilidad, enseñándole una lección que termina con el chico llorando ante el capitán. Sin embargo, un accidente en el barco pone en peligro a la tripulación. Una botavara suelta se convierte en una amenaza letal, y durante la confusión, el mismo joven que se había burlado cae por la borda. En un giro heroico, Cuicue, sin dudarlo, se lanza al agua y salva al muchacho, demostrando su valentía y habilidad en el mar. Su acción silencia las burlas y lo convierte en un héroe a bordo. Más tarde, la goleta llega a Nantucket. Allí, Ismael y Cuicue discuten sus planes futuros. Cuicue, siguiendo el consejo de su idolillo Yoho, dice que Ismael debe elegir el barco en el que se embarcarán. Tras investigar, Ismael se siente atraído por el Pequod. Al subir al Pequod, Ismael se encuentra con el capitán Peleg, quien lo interroga sobre sus habilidades y motivaciones para unirse a una expedición ballenera. Ismael se mantiene firme en su deseo de embarcarse y Peleg, eventualmente, lo acepta. Sin embargo, no sin antes hacerle advertencias sobre el capitán Aqab, y las dificultades de la caza de ballenas, destacando que Aqab había perdido una pierna por culpa de una ballena feroz. El capítulo retrata la admiración de Ismael por el océano, el valor de Cuicue y la determinación de Ismael por embarcarse en una aventura ballenera a pesar de los peligros evidentes y las advertencias. Capítulo 5. El profeta Elías. Ismael es testigo de una peculiar discusión entre los capitanes Bildad y Peleg sobre su salario en el barco ballenero Pequod. Peleg, enérgico y efervescente, propone darle a Ismael una mayor parte del pago, mientras que Bildad, quien es más conservador y religioso, sugiere ser más cauteloso por consideración a las viudas y huérfanos involucrados en el barco. Esta conversación se intensifica hasta casi volverse violenta, pero ambos capitanes se tranquilizan rápidamente, mostrando que tienen una relación compleja pero también familiar. Ismael firma su contrato para unirse al Pequod, y al mencionar a su compañero, Cuicue, le piden que lo lleve al barco. Peleg alaba las habilidades de Cuicue con el arcón después de que éste demuestra su destreza acertando en una gota de alquitrán, considerándolo un activo valioso para el barco. Mientras se alejan, Ismael y Cuicue se encuentran con un extraño andrajoso llamado Elías. Elías advierte enigmáticamente a Ismael sobre el capitán Aqab, el misterioso capitán del Pequod, quien, según los rumores, ha tenido un pasado complicado y ha perdido una pierna debido a un enfrentamiento con un cachalote. Las advertencias de Elías, aunque parecen las divagaciones de un loco, siembran semillas de preocupación en Ismael sobre lo que le espera en el Pequod y sobre el enigmático capitán Aqab. Capítulo 6 La despedida La actividad bulle en el Pequod mientras los marineros se preparan para el viaje. Los equipos y provisiones son cargados a bordo, y se da aviso de que el barco zarpará al día siguiente. Ismael y Cuicue se apresuran al amanecer para llegar al muelle. En su camino, son detenidos por Elías, quien actúa de forma misteriosa, haciendo alusión a algunos hombres corriendo hacia el barco en la oscuridad. Después de este extraño encuentro, ambos abordan el Pequod. A bordo, el barco está en silencio. Bajando a un área iluminada, encuentran a un viejo marinero durmiendo profundamente. Tras despertarlo, se enteran de que el capitán Aqab ya está a bordo, pero no se muestra a la tripulación. Al mediodía, el Pequod zarpa, dejando atrás el muelle y dirigiéndose a alta mar. A medida que avanzan, el mar invernal envuelve el barco con sus frías olas. El capitán Bildad canta un cántico, Ismael reflexiona sobre las promesas y esperanzas que les esperan en su viaje, a pesar de la fría noche invernal. Cuando el Pequod se interna lo suficiente en el mar, ya no necesita la compañía de los pilotos Peleg y Bildad. Ambos pilotos muestran emociones al despedirse del Pequod. Mientras Peleg desea buena suerte a la tripulación, Bildad les da consejos sobre ser prudentes en la caza de ballenas, y recordar el valor de los materiales del barco. Luego de saltar a su bote y separarse del Pequod, la tripulación en el barco lanza tres hurras, y continúa su viaje hacia la inmensidad del Atlántico. Capítulo 7. Mientras el Pequod rueda sobre las olas. El Pequod se lanza a las frías aguas del océano. A bordo, Ismael se sorprende al encontrar a Bulkington, un conocido de una posada en New Bedford, agarrado al timón, listo para otra aventura peligrosa. Los oficiales del barco son particularmente notables. El contramaestre, Starbuck, es un hombre alto, serio, religioso y proveniente de una familia cuaquera. El segundo al mando, Stubb, es un hombre tranquilo y sin preocupaciones, famoso por su impasibilidad en tiempos de peligro. Flask es el tercer oficial, un hombre joven y entusiasta que parece tener un deseo especial de cazar ballenas. Bajo estos oficiales, los arponeros más destacados del barco tienen roles específicos. Cuicueg, es el primero en ser seleccionado y está bajo el mando de Starbuck. Luego está Tastego, un nativo americano que trabaja para Stubb, y Daggo, un gigante negro que sirve bajo Flask. Mientras que la vida a bordo del Pequod avanza, el capitán Aqab permanece notablemente ausente. Sin embargo, una mañana, Ismael lo ve por primera vez. Aqab es un hombre de estatura imponente con una cicatriz lívida que cruza su cara, y cuello y lleva una pierna de marfil. Tiene un aire misterioso y sombrío alrededor de él. Aunque Aqab se muestra esporádicamente, su presencia y su influencia son innegables y palpables. La tripulación pronto se da cuenta de que Aqab tiene obsesiones y rutinas particulares. Una noche, Stubb, el segundo al mando, audazmente señala el ruido que hace la pierna de marfil de Aqab al caminar. Aqab responde con furia, lo que lleva a Stubb a advertir a Ismael que es mejor no contrariar al capitán. Unos días después, Aqab anuncia repentinamente la presencia de ballenas a Estribor, específicamente buscando una ballena blanca. La tripulación se queda perpleja y desconcertada, ya que no es común ver una ballena blanca en esa área. Las tensiones crecen a medida que se intensifica la obsesión de Aqab con esta criatura. Con el tiempo, a pesar de las peculiaridades del capitán Aqab, la vida en el pecuoz sigue su curso, con los oficiales y arponeros cumpliendo sus deberes y adaptándose a la rutina del barco. Sin embargo, hay una sensación subyacente de que algo más grande y ominoso se avecina en el horizonte. Capítulo 8. Un secreto a bordo En el barco Pequod, mientras el sol desaparece en el horizonte, el misterioso capitán Aqab rompe su habitual marcha y convoca a toda la tripulación. Aunque la convocatoria sorprende al primer oficial, todos se reúnen rápidamente. Con un tono autoritario y grave, Aqab interroga a la tripulación sobre cómo actuarían al avistar una ballena. Luego, presenta una moneda de oro, y anuncia una recompensa para aquel que aviste una ballena blanca con una frente arrugada y una mandíbula torcida. Tras clavar la moneda en el mástil, algunos marineros, como Tastego, Daggo y Kui Kuek, reaccionan con emoción y temor, recordando su encuentro con esta enigmática criatura, a la que identifican como Moby Dick. La mención de Moby Dick despierta un torrente de emociones en Aqab, quien se siente personalmente ofendido por la ballena. Se revela que fue Moby Dick quien le arrebató la pierna al capitán. Con determinación, Aqab declara que el principal propósito del Pequod es perseguir y matar a la ballena blanca, a cualquier costo. A pesar de las advertencias de Starbuck, que considera la obsesión de Aqab casi sacrílega, el capitán realiza una ceremonia con sus oficiales y arponeros, donde todos beben aguardiente y juran destruir a Moby Dick. Durante la noche, Ismael escucha historias espeluznantes sobre Moby Dick. Se habla de la ballena como un ser casi mítico, temido y respetado por su capacidad para destruir barcos y vidas. Se cuenta que fue en un enfrentamiento con Moby Dick que Aqab perdió su pierna, alimentando su sed de venganza. Sin embargo, mientras algunos miembros de la tripulación descansan, otros perciben un ruido misterioso que proviene de la bodega del barco. Se murmura que hay un extraño a bordo, un secreto que el capitán podría estar ocultando a la tripulación. Capítulo 9. Los cinco fantasmas de Aqab. El misterioso capitán Aqab, a menudo comparado con un fantasma, perturba a la tripulación con su presencia repentina. Una vez en su camarote, examina detenidamente antiguas cartas marinas y diarios de navegación, buscando indicios sobre la ubicación de los cachalotes y, en particular, del legendario Moby Dick. Su conocimiento del mar y de las costumbres de las ballenas lo lleva a trazar una ruta meticulosa, a pesar de que el vasto océano parezca un lugar imposible para localizar a una sola ballena. No obstante, Aqab está convencido de que, si comprende los patrones migratorios de los cachalotes, podría anticipar el paradero de Moby Dick, especialmente porque se sabe que la ballena blanca ha sido vista en latitudes ecuatoriales durante una temporada particular, la temporada sobre el Ecuador. Con este conocimiento, Aqab espera cruzarse con el leviatán blanco. El capitán es meticuloso en sus preparativos y mantiene a su tripulación alerta y expectante. Una tarde, Tastego, el vigía, avista un grupo de ballenas y grita para alertar a la tripulación. Como un solo hombre, todos subieron a cubierta al sentir estas voces de alarma, e inmediatamente se dio comienzo a la febril operación de disponerlo todo para lanzarse al mar. Las ballenas, ahora, pudieron ser vistas por los hombres de cubierta, pero en este crítico momento, desde todas partes se levantaron exclamaciones, mezcla de estupor y de miedo, cuando el capitán Aqab llegó a cubierta. Y ya no hubo ojos sino para contemplar a aquel enigmático hombre, que se presentó rodeado por cinco desconocidos, cinco tenebrosos fantasmas salidos quizá de qué abismo de misterio. Capítulo 10. El surtidor de plata. El capitán Aqab y su tripulación están listos para cazar ballenas. De repente, cinco figuras misteriosas aparecen en la cubierta del barco. Se trata de Aqab y sus fantasmas, tripulantes desconocidos hasta ese momento por el resto. El líder de estos hombres es Fedalá, un hombre de piel oscura con un distintivo turbante blanco hecho de su cabello. Los otros cuatro miembros tienen una tez amarilla, características de las personas de Manila. Aqab da la orden de lanzar los botes al agua para iniciar la caza. A pesar del desconcierto inicial causado por la aparición de estos desconocidos, todos se ponen en marcha. Los botes se alejan del Pequod en búsqueda de ballenas, y pronto, acaba vista signos de la presencia de una manada de cachalotes. Se precipita hacia ellos con fervor. En medio de la emocionante persecución, una tormenta se avecina, oscureciendo el horizonte y creando un ambiente de tensión y misterio. A pesar del clima adverso y la creciente niebla, Starbuck, uno de los oficiales, avista una ballena. Cuicueg se prepara para lanzar su arpón. Sin embargo, el intento de cazar la ballena es infructuoso, y la tormenta y la furia del animal los sumergen en un caos. En medio de la confusión, pierden contacto con las demás botes balleneros y el Pequod. Atrapados en la bruma y a merced de las olas, los tripulantes temen por sus vidas. Pero finalmente, oyen el familiar sonido del Pequod. Aunque al principio piensan que serán arrollados por el barco, logran ser rescatados sanos y salvos. Al día siguiente después de este primer encuentro con los gigantes del mar empezó a disiparse un tanto la atmósfera de suspenso, y de misterio que había en torno a los cinco tripulantes fantasmas. De todas maneras, aunque los cuatro individuos que comandaba Fedalá se incorporaron al resto de la tripulación, viviendo, eso sí, aparte, siguió subsistiendo el enigma que rodeaba al hombre del turbante. La tripulación empezaba a preguntarse qué clase de influencia parecía ejercer este hombre sobre el capitán para llegar hasta el extremo de ceder ante él en varias oportunidades. Con el pasar de los días y de las semanas, habían recorrido cuatro distintas zonas de pesca, las de las Azores, Cabo Verde, Río de la Plata y Tierra de Quérrol, extensión de agua no delimitada y situada hacia el sur de Santa Elena. Y fue una apacible noche de luna cuando, nuevamente, surgió frente al barco lo fantástico. Fedalá, el hombre enigma, lanzó el increíble aviso, un chorro plateado que se elevaba hacia la altura, delante del Pequod, y que nosotros contemplamos presas de una violenta emoción, mezcla de estupor y de espanto. Capítulo 11. Un encuentro desconcertante. Durante la noche, el vigilante Fedalá divisa un surtidor plateado en la distancia, lo que despierta a toda la tripulación. Creyendo que es Moby Dick, a Cap da la orden de perseguir la fuente del surtidor. Se izaron las velas de Juanete, y sobre Juanete y se largaron las auxiliares que, durante la noche, permanecían plegadas. Luego se designó al mejor timonel de a bordo para que empuñara la caña del timón, y, tras dejar en las cofas a los vigías, el Pequod navegó viento en popa, precipitándose hacia el lugar en que había aparecido el surtidor de plata. El viento inflaba las velas haciendo que el barco se deslizara sobre el agua como impulsado por dos poderosas influencias contrarias, una que lo arrastraba hacia el cielo, y otra que lo atraía hacia un determinado punto del horizonte. Por otra parte, si se observaba el alterado rostro de Acap, se adivinaba a través de él que las mismas influencias luchaban en su interior. Entretanto, mientras su única pierna animaba con sus ecos la cubierta del barco, la otra artificial resonaba como si chocara contra un ataúd, dando una trágica idea de lo que era la vida de aquel hombre, un caminar entre la vida y la muerte. La persecución de aquel chorro plateado continuó encarnizadamente, pero, a pesar de la gran velocidad que alcanzó el Pequod, el barco no logra alcanzar la aparición, pero en las noches siguientes, continúan viéndola a la misma hora. Con el paso de los días, la tripulación comienza a creer que la misteriosa tromba marina plateada es un signo de la presencia de Moby Dick. Este fenómeno sobrenatural se convierte en una obsesión para ellos, sintiendo que el monstruo los está llevando hacia una trampa en aguas desconocidas. Mientras continúan su búsqueda, el Pequod se cruza con otro barco, el Goni. Tenía el casco tan descolorido como el esqueleto de una morsa varada en la playa, mientras sus costados estaban cubiertos de rojizo orín. La totalidad de los aparejos daba la impresión de gruesas ramas de árboles cubiertas de escarcha. Navegaba solamente con las velas bajas, y sus vigías presentaban un tristísimo espectáculo con sus barbas crecidas, y una expresión de infinito cansancio en sus rostros escuálidos. La indumentaria que llevaban parecía confeccionada de pieles de animales, bastante raída y remendada, por lo demás, tras un crucero que no debía durar menos de unos cuatro años. Sostenidos como podían en aros de hierro clavados al mástil, se columpiaban sobre el mar insondable. A pesar de su aspecto fantasmagórico y desgastado, el encuentro es breve. Acab, en su obsesión, grita al otro barco pregunta por la ballena blanca, pero cuando el capitán desconocido, inclinado sobre la borda, iba a llevarse el portavoz a los labios, un cabeceo del barco hizo que el instrumento se le cayera al mar. Y como en esos instantes se levantó un fuerte viento, fue imposible entenderle lo que decía cuando trató de hacerse oír haciendo bocina con sus manos. A pesar de que nadie dijo nada a bordo del Pequod, por la expresión que había en los rostros de los tripulantes se adivinaba con toda claridad que aquel incidente fue considerado como un signo de mal presagio. Incrustado en el agujero del puente de mando, Acab miró alejarse aquella especie de buque fantasma. Había una expresión indefinible en su rostro, y sus ojos quedaron fijos en las aguas cuando se cruzaron las estelas de los dos barcos. En esos instantes, unos bancos de pececitos, que en los días anteriores se habían deslizado plácidamente junto al Pequod, se movilizaron singularmente para huir del barco del viejo iluso. Y aunque este era un hecho que Acab había presenciado frecuentemente en sus numerosos viajes, en esta oportunidad, cera homos y gravitara sobre él la sombra de un raro presentimiento. Posteriormente, en una calma matutina, el vigía Daggó grita al ver una gran masa blanca emergiendo del agua. En el fervor del momento, todos creen que finalmente han encontrado a Moby Dick. Sin embargo, al acercarse, se dan cuenta de que no es una ballena, sino una criatura colosal de aspecto pulposo, con largos tentáculos que se agitan como serpientes. Este monstruo marino, un ser sin rostro ni forma definida, los deja atónitos y temerosos. Al final del capítulo, Starbuck, el primer oficial, confiesa que hubiera preferido enfrentarse a Moby Dick que a este inquietante monstruo de las profundidades. CAPÍTULO XII EL ESPECTRO BLANCO En una tranquila tarde, Aqab, el capitán del Pequod, ordena revisar el cordel ballenero, un hilo especializado resistente, destinado para la caza de ballenas. La tripulación se prepara meticulosamente, arrollando la cuerda en una tina en la copa, lista para su uso. Mientras el tiempo transcurre perezosamente, el joven vigía, dormitando en su puesto, es sobresaltado por la aparición de un gran cachalote. Al instante, el Pequod se llena de actividad, y a pesar de la agitación, la ballena parece escapar. Sin embargo, no tardan en acercarse nuevamente al gigantesco animal. Con la rapidez y habilidad de la tripulación, en especial Stub y su arponero Tastego, el cetáceo es finalmente alcanzado y herido. En una lucha intensa y sangrienta, la ballena es finalmente derrotada, dejando tras de sí un mar teñido de rojo. Tras la muerte de la criatura, comienzan las tareas de despojar a la ballena de su preciada carne y aceite. La tripulación trabaja arduamente, luchando contra tiburones atraídos por la sangre, hasta que finalmente, el esqueleto del cetáceo es desechado al mar. El capítulo describe no sólo la habilidad y destreza de los balleneros, sino también la brutalidad y violencia de la caza. La imagen final del esqueleto de la ballena siendo acosado por tiburones subraya la crueldad, y la lucha constante por la supervivencia en la naturaleza. Capítulo 13. La carta del muerto. Desplazándose siempre lentamente en las vastas extensiones de Brit, el Pequod continuó avanzando en su ruta nordeste, mientras su tripulación seguía entregada de lleno a la larga faena de aprovechamiento de los productos de la pesca de su primera ballena. En medio de estos trabajos hubo un agradable paréntesis. El jeroboam, de la matrícula de Nantucket, pasó por aquellas aguas, y su capitán maya, amainando la marcha de la nave, se puso al pairo, a sotavento del Pequod. Hay que hacer notar aquí que los balleneros norteamericanos tienen un banderín particular, como los navíos de guerra. Estos distintivos están detallados en un libro de a bordo con la indicación del buque al cual pertenecen. Como cada capitán posee un libro semejante, están en condiciones de identificarse en medio del océano, por grandes que sean las distancias que los separan. Cuando la lancha capitana en que venía maya estuvo ya cerca del Pequod, Starbuck ordenó que se bajara una escala con el fin de que el capitán del jeroboam pudiera subir a bordo. Sin embargo, maya rehusó terminantemente la invitación del propio Aqab, que le rogaba visitar a su barco. La razón de su negativa se basaba en el hecho de que había estallado una epidemia en su buque, aunque él y los hombres que lo acompañaban en la lancha estuvieran sanos. Entre los que iban con maya figuraba un pintoresco individuo muy conocido en Nantucket. Era un tipo bajito, más bien joven, de largos cabellos rubios y rostro lleno de pecas. Iba enfundado en una levita de largos faldones, de corte ya muy pasado de moda y de un color indefinible. En los ojos de este hombre había un brillo fanático. La verdad es que se trataba de un alucinado por los relatos de la Biblia. Logró embarcarse en el jeroboam gracias a esa astucia peculiar con que ciertos anormales disfrazan su verdadera índole, adoptando el sereno aspecto de un sujeto común y corriente. Sin embargo, una vez en alta mar se desató su locura religiosa, llegando hasta el extremo de declarar que era el arcángel Gabriel en cuerpo y alma. Maya trató de liberarse de él, dejándolo en el primer puerto que topara en su ruta, pero Gabriel lo amenazó con tal serie de calamidades y hacía tal cosa, que, presionado por la supersticiosa tripulación, no tuvo más remedio que revocar su orden. Todo esto se supo en Nantucket poco antes de que el Pequod se lanzara por los mares del mundo en búsqueda de Moby Dick. Así, irónicamente, Acap se refirió a este hecho cuando su colega estuvo lo bastante cerca como para poder hablar entre ellos. Mientras conversaban, Gabriel advirtió al capitán del Pequod, Acap, que no persiguiera a la ballena blanca, Moby Dick, ya que sería su perdición. Maya contó una triste historia sobre su primer oficial, Harry Macei, quien había sido asesinado por Moby Dick. Cuando Acap preguntó por alguna correspondencia, Maya le entregó una carta que resultó estar dirigida a Macei, probablemente de su esposa. Gabriel intervino, arrebatando la carta y clavándola con un cuchillo en la cubierta del Pequod, insinuando que Acap podría entregarla a Macei y en el más allá ya que ambos compartirían el mismo destino a manos de Moby Dick. Después de este encuentro, un ambiente de tensión envolvió al Pequod. Sin embargo, Acap, utilizando la codicia como motivación, logró mantener a su tripulación enfocada en la caza de ballenas. Mientras continuaban su viaje, pronto vieron más ballenas en el horizonte. CAPÍTULO 14. OTRO ENCUENTRO EN EL MAR En alta mar, el Pequod, comandado por el capitán Acap, se cruza con un tipo de ballena de menor categoría, normalmente ignorada por los balleneros. Sin embargo, Acap da la inusual orden de cazarla. Los oficiales Stubb y Flask se aventuran en barcas balleneras para seguir a la criatura, que les da una intensa persecución, llevándolos en un arriesgado viaje alrededor del Pequod. La ballena, después de una agotadora caza, es finalmente asesinada y llevada al lado del Pequod. Stubb y Flask, intrigados por el deseo de Acap de cazar esta ballena específica, discuten entre ellos y sospechan que Fedalá, ha influenciado esta decisión por superstición, creyendo que llevar ciertos tipos de ballenas en lados específicos del barco traería buena suerte. Mientras se realiza el procesamiento de la ballena, Tastego, uno de los tripulantes, cae accidentalmente en el interior aceitoso de la cabeza del cachalote. La situación se vuelve peligrosa cuando los ganchos que sostienen la cabeza empiezan a ceder. En un acto valiente, Cui Cuec, el primer arponero, se lanza al agua para salvar a Tastego. Aunque la situación es crítica, ambos son rescatados y llevados de regreso al Pequod. Finalmente, en medio de la recuperación del incidente, avistan otro barco, el Doncella. Su capitán, Derrick de Deer, parece desesperado por comunicarse con el Pequod, y se aproxima rápidamente con un objeto extraño en mano, dejando a la tripulación del Pequod en suspenso. CAPÍTULO XV. UNA PESCA EXTRAÑA En medio del océano, los marineros del Pequod se encuentran sorprendidos al ver al capitán Derrick, del barco ballenero alemán llamado Doncella, acercarse con una aceitera y una lata en mano. Aunque resulta raro, no es la primera vez que un ballenero pide aceite en pleno océano. Al subir al Pequod, Derrick revela que necesita aceite, ya que se le ha agotado la provisión, y su barco queda sumido en la oscuridad durante la noche. Aunque ACAB, el capitán del Pequod, está más interesado en saber si Derrick ha visto a la ballena blanca, Moby Dick, cumple con el pedido de aceite del capitán alemán. Justo cuando la interacción parecía finalizar, los vigías de ambos barcos avistan ballenas. Derrick, olvidando dejar el aceite que le dieron, ordena inmediatamente la persecución de las ballenas. Se ve un grupo de ocho cetáceos y, detrás de ellos, una ballena gigantesca y jibosa que parece enferma y lisiada. Las embarcaciones de ambos barcos compiten por alcanzar primero a la ballena lisiada, siendo ésta la más valiosa debido a su tamaño. Aunque Derrick tiene la ventaja, un accidente con uno de sus remos da oportunidad a las balleneras del Pequod para adelantarse. En medio de la emoción, tres de los hombres del Pequod, Cuicueg, Tastego y Daggo, lanzan simultáneamente sus arpones, hiriendo gravemente al cetáceo. La ballena, herida y luchando, es finalmente asesinada. A medida que el Pequod se acerca para recuperar el cuerpo, se enfrentan a una situación peligrosa. El peso del gigantesco cetáceo amenaza con volcar el barco. En un intento desesperado por salvar el Pequod, Akab ordena a sus hombres cortar las cadenas que sujetan la ballena. Después de un esfuerzo frenético, logran liberar al monstruo del mar y el Pequod se endereza. Mientras el Pequod se recupera, el barco alemán vuelve a la caza, pero esta vez persigue a una ballena rápida e inalcanzable. Los experimentados marineros del Pequod observan con indiferencia, sabiendo que la captura es casi imposible. CAPÍTULO 16 JUGANDO CON LA MUERTE En la región cercana a la península de Malacca, donde las islas se extienden conectando Asia con Australia, los buques y las ballenas viajan a través de estrechos como el de la sonda y Malacca. Aunque los piratas malayos solían atacar en estas zonas, sus fechorías se han reducido gracias a las represalias de los cruceros europeos. El barco Pequod se dirige hacia estos estrechos, con el plan del capitán Akab de pasar al mar de Java, moverse hacia el norte y finalmente llegar a las aguas donde habitan los cachalotes. Akab está decidido a encontrar a Moby Dick, el monstruo blanco, y cree que se encontrará con él en esas aguas durante la temporada del Ecuador. A medida que se acercan a Java, el aroma de las especias embriaga el aire, y se les ordena a los vigías que estén alerta. Pronto, uno de ellos grita que ha visto ballenas, y el mar se ilumina con los surtidores de estos gigantescos cetáceos. Esta congregación masiva es una táctica de defensa contra los cazadores. Akab, esperanzado de que Moby Dick esté entre ellas, se prepara para la caza. Pero, un grito alerta sobre la presencia de malayos en la retaguardia. Rápidamente, Akab ordena subir todas las velas y el Pequod acelera, dejando atrás a los piratas y entrando a aguas más seguras. Ahora, cerca de la manada de cetáceos, Akab da la orden de lanzar las balleneras al agua. La persecución se inicia y pronto, un arpón de uno de los tripulantes, Cuicue, se clava en una ballena, arrastrando velozmente la embarcación a través de las aguas. En medio del caos, otras ballenas son arponeadas con voleadoras, unos instrumentos que dificultan la movilidad del cetáceo. Pero, en su alocada carrera, la embarcación es arrastrada al centro de la manada, donde las crías y hembras se refugian. Rodeados, todo parece tranquilo, hasta que una ballena herida se revuelta cerca, causando pánico entre las hembras y sus crías. Las aguas tranquilas se convierten en un mar furioso, y la tripulación del Pequod lucha para encontrar una salida, evitando ser aplastados por las gigantes criaturas. Milagrosamente, logran escapar y marcan una ballena que Flask ha logrado matar. Días después, mientras navegan en un mar calmado, un hedor desagradable inunda el aire. Stu, uno de los tripulantes, predice que es el olor de un cachalote boleado. Al disiparse la bruma, avistan un barco francés remolcando un cachalote en descomposición. Al acercarse, se dan cuenta de que hay otro cadáver, probablemente una víctima de una enfermedad estomacal. A pesar del estado repulsivo de la ballena, los pescadores no desaprovechan la oportunidad de recolectar lo valioso de la criatura. Capítulo 17 Un drama en el mar Stu, uno de los tripulantes del barco Pequod, contempla a un navío francés que transporta cadáveres de ballena en mal estado. Cree que los franceses desconocen la presencia de ámbar gris, una sustancia valiosa, en uno de esos cadáveres. Así que concibe un plan para aprovecharse de la situación. Al acercarse al barco francés, llamado Bouton de Rose, Stu se comunica con Guernesey, el segundo al mando en la embarcación francesa. Rápidamente descubre que los franceses no tienen experiencia en la caza de ballenas y que el capitán, un hombre elegante pero inexperto, ha llevado a la tripulación a un viaje inútil. Utilizando a Guernesey como intérprete, aunque este lo engaña con las traducciones, Stu convence al capitán francés de que las ballenas muertas son una amenaza para su salud. En el pánico resultante, el capitán ordena soltar los cadáveres de las ballenas. Stu, habiendo anticipado esto, remolca rápidamente uno de los cadáveres hacia el Pequod. Poco después, localiza y extrae el valioso ámbar gris del interior de la ballena. Sin embargo, su alegría se ve interrumpida cuando un incidente pone en peligro la vida de un joven marinero llamado Pip. Pip, un joven negro que no estaba acostumbrado a la caza de ballenas, se encuentra en medio de un enfrentamiento con una ballena. En medio del caos, queda atrapado en las cuerdas y corre el riesgo de ser arrastrado al fondo del mar. En medio de la tensión, Tastego, otro marinero, propone cortar la cuerda que tiene atrapado a Pip. A pesar de las súplicas del joven, Stu da la orden, y el capítulo termina en un clímax, dejando al lector en vilo sobre el destino de Pip. Capítulo 18. Sobre la pista de Moby Dick. Después de haber sido rescatado, el joven Pip es reprendido por la tripulación, particularmente por Stu, quien le advierte sobre la importancia de su papel en la caza de ballenas, y le recuerda que un cachalote vale mucho más que él. Pip entiende esta severa realidad, a pesar del potencial de bondad en el ser humano, el valor monetario suele prevalecer. Más adelante, durante una nueva caza, el miedo de Pip ante un cachalote es tal que salta del bote, y queda a la deriva en el océano. Stu, manteniendo su palabra, decide no rescatarlo, y Pip queda a la merced del vasto mar. Es el Pequod quien finalmente encuentra a Pip horas más tarde, pero el trauma ha dejado al muchacho en un estado de locura. Ahora, Pip habla constantemente de Moby Dick, asegurando haber visto a la temida ballena blanca mientras estaba perdido en el mar. Además, cada tarde, el humo azul de los exorcismos de Fedalá se ve en el barco, añadiendo una atmósfera espeluznante. El Pequod se encuentra con otro barco ballenero, el Samuel Enderby de Londres. Acab, ansioso por saber más sobre Moby Dick, se acerca al barco inglés. Allí, se encuentra con su capitán, Blumer, un hombre mayor que ha perdido un brazo, reemplazado por uno hecho de hueso de cachalote. Al igual que la pierna de Acab, este brazo es un testimonio del encuentro de Blumer con Moby Dick. Blumer comparte su experiencia con Acab, describiendo cómo Moby Dick destruyó su ballenera y cómo, por accidente, el arpón que Blumer había lanzado a la ballena terminó desgarrando su brazo. Acab, siempre obsesionado, pregunta por la última ubicación conocida de la ballena, y Blumer le indica que la vio dirigiéndose hacia el este. A medida que la conversación avanza, el comportamiento errático de Acab preocupa al capitán inglés y a su tripulación. Capítulo 19. El ataúd de Cuicuegui y el arpón de Acab. Al día siguiente de su encuentro con el barco en Derby, el Pequod tenía un problema, aceite se filtraba desde algunos de los toneles de la bodega. Starbuck, preocupado, decidió revisar la situación personalmente, lo que le llevó a la cámara del capitán Acab. Mientras, Acab había pasado la mañana probando una nueva pierna artificial hecha de marfil, ya que la anterior había sufrido daños. Cuando Starbuck llegó a su puerta, informó el capitán sobre el aceite derramado. Sin embargo, Acab estaba más preocupado por la ballena blanca, Moby Dick, que creía estaba cerca. Starbuck expresó su preocupación por la obsesión de Acab con la ballena, temiendo que si la tripulación descubría el verdadero propósito de su viaje, podría haber problemas. Después de una discusión tensa, Acab finalmente accedió a la petición de Starbuck de revisar la bodega y encontrar el tonel defectuoso. En medio de este trabajo, Cuicuegui enfermó gravemente y parecía que iba a morir. Siguiendo una tradición de su tierra natal, Cuicueg pidió ser colocado en un ataúd en forma de canoa cuando muriera. Sorprendentemente, después de ser colocado en el ataúd como una especie de ensayo, Cuicueg repentinamente revivió, sosteniendo que aún tenía cosas por hacer antes de morir. Más tarde, en la fragua del barco, se observa una escena intensa en la que Acab, en un frenesí casi maníaco, forja un arpón especial que, según él, está destinado a matar a Moby Dick. Invoca a tres de los arponeros del barco, Cuicueg, Daggoo y Tastego, para que sean testigos de su creación. Capítulo 20. Tres cirios sobre el mar. Después de la impactante escena donde Acab forja su arpón, la tripulación del Pequod se encuentra con el ballenero Juventud, que celebra con banderas y tambores su exitosa caza de ballenas. Esta escena festiva contrasta fuertemente con el ánimo sombrío del Pequod y su obsesivo capitán, Acab. A medida que las dos naves se cruzan, el optimismo del capitán del Juventud choca con la intensa búsqueda de Acab por la ballena blanca, Moby Dick. El siguiente día, el Pequod tiene suerte y atrapa cuatro ballenas. Esa noche, Acab y su misterioso tripulante, Fedalá, tienen una conversación enigmática. Acab revela que ha tenido sueños premonitorios, mientras que Fedalá le advierte de profecías sobre su muerte, y el papel que jugará la soga en ella. Aunque Acab se burla de estas advertencias, hay una palpable sensación de presagio. La historia continúa con el Pequod navegando por las aguas del Japón, donde Acab muestra su frustración con un sextante, un instrumento utilizado para la navegación. Lo rompe en un arrebato, declarando que de ahora en adelante se guiará solo por su instinto y la brújula. Starbuck y Stub, dos oficiales del barco, expresan preocupación por la determinación destructiva de Acab. Días más tarde, hacia el anochecer, el Pequod, súbitamente, tuvo que luchar con un tifón que le atacaba de frente. Antes de un minuto este monstruo invisible le arrancó todas sus velas, y, con sus palos desnudos, debió seguir adelante. El mar y el cielo parecían abrirse con el retumbar de los truenos, y las llamaradas de los relámpagos iluminaban los mástiles descarnados y los harapos de las velas. Aferrados a los ovenques y a cuanto encontraban a mano para no ser arrojados al fondo de las rugientes aguas, los tripulantes del Pequod realizaban maniobras suicidas en medio de las tinieblas. Starbuck estaba a popa, vigilando cada rayo que caía para observar qué nuevos daños se habían producido. Stub y Flask, por su parte, dirigían la tarea de izar más alto y amarrar más fuerte las embarcaciones. Starbuck, al percatarse de la dirección de la tempestad, experimentó un profundo asombro. Aterrado, señaló hacia el este, sugiriendo la ruta que Aqab debía tomar si esperaba encontrarse con Moby Dick. Un escalofrío se extendió entre la tripulación cuando un grito emergió de las sombras, alertando sobre el misterioso fenómeno que sucedía sobre ellos. Al levantar la vista, las figuras de los marineros quedaron paralizadas al observar las pálidas llamas que bailaban sobre los mástiles. Esta visión, iluminada por las llamas de Santelmo, hacía que parecieran más entidades etéreas que seres humanos. Sin embargo, la escena se disipó por un breve instante cuando las llamas comenzaron a desvanecerse. Pero el alivio de la tripulación fue de corta duración. Las llamas regresaron, esta vez con una intensidad aún mayor. Los mástiles del Pequot se elevaban majestuosamente, semejando gigantes velas ardientes que flotaban sobre el océano. Incluso el arpón de Aqab no fue inmune, ya que llamas caían de él como lluvia incandescente. Starbuck, al contemplar este fenómeno, gritó con una mezcla de terror y desesperación. Su instinto le decía que deberían regresar a Nantucket, sugiriendo que aún tenían la oportunidad de hacerlo. La tripulación, llevada por el miedo, corrió hacia las brazas a pesar de la ausencia de velas en las vergas. Sin embargo, Aqab, con una determinación ardiente, tomó su arpón en llamas y, con una furia implacable, amenazó a cualquiera que intentara abandonar la misión. Su compromiso con la caza de la ballena blanca era inquebrantable, a pesar de las adversidades. Con un gesto teatral, apagó las llamas de su arpón con un solo soplo. En ese clima tenso, mientras Fedalá se mantenía arrodillado junto al palo mayor, la tripulación se alejó gradualmente de Aqab. La figura solitaria del capitán se destacaba, dejando un aura de misterio y desolación a su alrededor. Capítulo 21 Los dos coches de la muerte Tras medianoche, un tifón azotó con tal fuerza que el Pequod estuvo cerca de hundirse varias veces. Las brújulas giraban descontroladamente y, a pesar de los intensos esfuerzos de los oficiales y tripulantes, las velas se desprendieron. En respuesta, se hicieron ajustes a las velas, y pronto pudieron navegar con cierta precisión hacia el este-sudeste. De forma inesperada, el viento cambió favorablemente y el Pequod se movió con más calma. Starbuck, el primer oficial, fue a informar al capitán Aqab, quien dormía profundamente. Contemplándolo, un pensamiento siniestro cruzó la mente de Starbuck, con un mosquete cercano podría liberar a todos matando a Aqab. Sin embargo, algo lo detuvo y, horrorizado, dejó el camarote de Aqab, quien se revolvió en sueños, llamando a Moby Dick. Al amanecer, el mar aún estaba revuelto. Cuando Aqab salió a cubierta, decidió actuar con decisión para superar los temores de su tripulación. Sin interactuar con nadie, se centró en la navegación. Sin embargo, un acontecimiento sorprendente lo sacó de su trance, y Aqab interrogó al piloto sobre su rumbo, dándose cuenta de que las brújulas estaban descalibradas. Explicó a la tripulación que esto podría haber sido causado por la tormenta y procedió a recalibrar una brújula. Después, usó un instrumento para medir la velocidad del barco, pero enfrentó problemas. En ese momento, se cruzó con Pip, un joven tripulante que parecía haber perdido la razón, y Aqab decidió cuidarlo. Guiados sólo por la brújula de Aqab, navegaron hacia el Ecuador, sintiendo una sensación de presagio. Una noche, se escucharon extraños gemidos que se sobresaltaron a la tripulación. Aqab, sin embargo, atribuyó los sonidos a focas cercanas, aunque esto no alivió las supersticiones de la tripulación. En efecto, entre la generalidad de los marinos había la creencia de que los fantasmas de los ahogados en el mar se enquistaban en el cuerpo de las focas, de ahí las voces humanas que proferían esos animales. Y esa misma mañana, los trágicos pensamientos que asaltaban a los tripulantes parecieron tener plena confirmación cuando el vigía de Kofa en el palo de trinquete se desplomó al mar como atravesado por una fuerza invisible. Aquel hombre estaba apostado allí para descubrir a la ballena blanca. La tensión nerviosa, desde luego, había aumentado desde que el Pequod surcaba las zonas en que operaba el fantasma de Moby Dick. Sin embargo, en esta oportunidad, nadie pensó en la conexión que pudiera tener la ballena blanca con este incidente. Aún más, los marineros ni siquiera se impresionaron por esto, creyéndolo una lógica consecuencia del augurio de las focas. Pero al ir a recurrir a la boya de salvamento para lanzarla al mar, se vio que ésta había desaparecido a raíz de la última tempestad. Era, pues, necesario reemplazarla, y, como no se encontrara ningún barril bastante liviano para este objeto, a Puicuec se le ocurrió que podría ser sustituida por su ataúd. Aqab, mudo y silencioso en el refugio del Alcázar, se estremeció al oír esta proposición al mismo tiempo que su única pierna vacilaba, negándose a sostenerle. En ese momento, el extraño lobo de mar recordó al Pequod transformado en un carro mortuorio, flotando sobre el mar, con sus mástiles convertidos en tres cirios por el fuego de Santelmo. Era una obra de vida a un poder más allá de todo lo humano. Y ahora, este ataúd de Puicuec que debía flotar también sobre el mar, construido por el carpintero de a bordo, los convertía en dos coches fúnebres del mar. Para el capitán, esto significaba que Moby Dick está cerca. Capítulo 22. Dos colosos frente a frente. Al día siguiente, el barco en el que viajaban se cruzó en la ruta de la Raquel, una colosal embarcación de Nantucket. Las noticias que transportaba provocaron un grito triunfante en Aqab. El día previo, la Raquel había tenido un enfrentamiento con Moby Dick, el espectral cachalote blanco, y como consecuencia habían perdido un bote ballenero y su barco casi se hunde. Con daños en su estructura, el capitán de la Raquel, en su desesperación, buscaba la embarcación perdida dirigida por su segundo oficial, su propio hijo. Aunque el desesperado marino solicitó ayuda al capitán del Pequod, Aqab, sin inmutarse, estaba únicamente concentrado en una zona a tres millas a Barlovento, donde creía que Moby Dick todavía se encontraba. Poco después, ambos barcos tomaron rumbos diferentes, y la Raquel, con su tripulación en los mástiles buscando a los náufragos del bote, se redujo a un punto en el vasto océano. El imperturbable capitán, por su parte, estaba eufórico por estar en el lugar, y momento adecuado para encontrar a su odiado adversario. Pasó todo su tiempo en la cubierta, comiendo únicamente allí. Cedalá, por otro lado, sufrió una transformación inquietante al darse cuenta de la cercanía de la ballena. Se debilitó tanto que nadie podía decir con certeza si todavía era humano. Sin embargo, la tripulación, bajo el influjo de Aqab y la promesa de recompensas, siguió todas sus órdenes. En esta tensa espera, los días pasaron. Consumido por la impaciencia, Aqab construyó una especie de cesta en la que se subió para tener una mejor vista desde lo alto del mástil principal. En la tarde del cuarto día desde su encuentro con la Raquel, avistaron otro barco, la Delicia, aunque su aspecto era todo menos delicioso. La tripulación sombría y el estado dañado del barco contaban una historia trágica. Al cruzarse con el Pequod, Aqab preguntó ansiosamente sobre la ballena blanca. El capitán de la Delicia respondió con desdén, indicando el daño que Moby Dick había causado a su nave. En ese instante, la tripulación de la Delicia mostró un cadáver que estaban a punto de arrojar al mar. El Pequod, bajo la dirección de Aqab, continuó su búsqueda. Antes del amanecer de un día, Aqab, con sus sentidos agudizados, detectó el olor del cachalote. Poco después, avistaron a Moby Dick. Moby Dick levantaba hacia el espacio todo su inconmensurable cuerpo, delatando con esto su presencia, en vez de hacerlo con su apacible surtidor. Este es el clásico desafío de los cachalotes cuando se sienten acosados. Desde las profundidades emergen hacia lo alto, a grandes velocidades, elevándose en el aire y levantando montañas de espuma al caer. Con esto descubren su presencia a distancia de siete millas y aún más. Media hora más tarde, las balleneras fueron botadas al agua, quedándose Starbuck al mando del Pequod. En esta oportunidad, como queriendo infundirles un súbito pánico, la ballena blanca viró en redondo para lanzarse sobre los audaces del Pequod. Mas los hombres de Aqab, enardecidos por la caza, olvidando por completo sus temores, esperaron virilmente la arremetida del monstruo marino. Cuando se produjo el formidable choque, Moby Dick pasó por entre las balleneras, proyectándolas hacia la altura, sin preocuparse de los dardos que llovían sobre su monumental masa. De este modo, al revolverse entre las embarcaciones, se enredó de mil maneras con los cabos que la tenían aferrada. De pronto, emprendiendo una brusca carrera entre aquel laberinto de sedales, el monstruo arrastró impetuosamente las balleneras de Stubbe y de Flasca hacia su cola, dejándola caer sobre las dos embarcaciones que se hicieron astillas. Mientras los tripulantes trataban de salvarse desesperadamente, Aqab alcanzó a cortar el sedal que le mantenía unido al diabólico cetáceo. Pero aún no había alcanzado a terminar esta operación, cuando la ballena blanca volvió a cargar, y, como una flecha que saliera del mar, embistió con su ancha frente contra el fondo de la ballenera de su odiado enemigo, proyectándola al espacio. El bote, dando la vuelta, cayó nuevamente en el mar. Moby Dick cambió de dirección, manteniéndose próxima al lugar del encuentro, y ahora en una extraña quietud. Sólo su cola formidable se movía de un lado a otro, tanteando lentamente las aguas, y cada vez que encontraba algún resto de naufragio lo golpeaba furiosamente. Por último, considerando cumplida su labor, metió la cabeza debajo de las olas, y, arrastrando tras sí los enredados sedales, reanudó su marcha a Sotavento. CAPÍTULO XXIII. EL ÚLTIMO ENCUENTRO Tras un fallido intento de capturar a Moby Dick, el Pequod rescató a los náufragos, excepto a Fedalá, quien fue tragado por el mar. La tripulación, impulsada por un deseo de venganza, trabajó toda la noche para preparar nuevos arpones. A la mañana siguiente, la embarcación se lanzó nuevamente en persecución de la ballena. Sin embargo, durante la cacería, la visión del cuerpo de Fedalá enredado en la espalda de la ballena congeló la sangre de la tripulación. ACAB, recordando una antigua profecía, comprendió que la ballena y su barco eran los dos coches fúnebres que había visto en sus visiones. En aquellos momentos, Moby Dick nadaba muy tranquila, lejos, delante del Pequod, que se había detenido un momento en su marcha para recoger a los náufragos. La ballenera de ACAB se deslizó ahora por el costado del buque, y el indomable anciano, al mirar hacia arriba, vio a Tastego, Daggoo y Gwek trepando a las cofas de los tres palos. Fue entonces cuando le gritó al piel roja que buscara martillo y clavos, y otra banderola para clavarla al palo. Media hora más tarde, ACAB se encontró a corta distancia del monstruo, que parecía dormitar, fatigado. En medio de la montaña de niebla humeante que lanzaba por el aventador, el capitán del Pequod lanzó el arpón. Moby Dick rodó como en una gran convulsión, hasta dar contra el costado del bote. Sin romper ninguna de sus tablas, lo volcó, y tan rápidamente, que si ACAB no hubiera estado asido a la parte superior de la regala, habría ido a parar al mar. Enloquecida de dolor y de cólera, la ballena giró entre torbellinos de agua, y al ver frente a ella la oscura masa del buque, cargó contra el Pequod, comprendiendo que aquello era la causa de todas sus persecuciones. ACAB gritó una orden desesperada, pero sólo le contestó el estruendo del choque que produjo Moby Dick al arremeter contra la proa. Un segundo después, en medio de los gritos de espanto de la tripulación, el sólido ariete de la frente del monstruo embistió contra el lado de estribor de proa, haciendo tambalearse y caer de bruces a muchos tripulantes. Con un horrible crujido de tablas y de hierro, se abrió una brecha en la nave, y por aquí el agua se precipitó a torrentes. En contados segundos, el Pequod se hundió hasta la parte superior de las bordas. Entretanto, sumergiéndose debajo del casco que se hundía, la ballena pasó, estremeciéndose, a lo largo de la quilla, pero, dándose vuelta bajo el agua, salió de nuevo a la superficie, a pocos metros del bote de ACAB. Al verla a este, loco de cólera impotente, le lanzó el arpón que le quemaba la mano. Al ser alcanzada por el arpón, la ballena nadó con velocidad fantástica. En ese momento, Ismael, como señalado por el destino para ocupar el puesto del hombre de proa en la ballenera de ACAB, pudo contemplar, horrorizado, cuando nuestro capitán, aullando como un demonio, fue agarrado del cuello por la espira volante del sedal. Unos instantes después, y antes de que pudieran hacer nada, la pesada trenza del extremo de la cuerda saltó de la tina vacía, derribó a un remero, y, golpeando el agua, desapareció en las profundidades, arrastrando al capitán ACAB. Durante largos momentos Ismael y sus compañeros se quedaron petrificados. Luego, al volver sus ojos en dirección al Pequod, sólo vieron su espectro. Sus tres palos emergían del agua, en cuyos topes los tres arponeros, con una fidelidad mortal, continuaban impávidos, vigilando el mar que se los tragaba. Poco después llegó hasta su bote solitario la acción succionadora de la nave que se hundía. Y al mismo tiempo que todo desaparecía, Ismael y sus compañeros sintieron como que una mano gigantesca los despedía de los restos de su embarcación en medio de espantosos torbellinos de agua. Después, algunas bandadas de aves, chillando, revolotearon sobre el abismo abierto aún. Sobrevino más tarde una infinita calma, las aguas se nivelaron, y el mar continuó ondeando, como venía haciéndolo a lo largo de siglos. Epílogo El drama de ACAB había concluido. Ismael, el único superviviente del Pequod recordaba la terrorífica visión de sus compañeros de la ballenera, arrastrados hacia la aterradora burbuja negra del centro de succión, donde encontraron su fin. Sin embargo, justo cuando parecía que él también sería consumido por ese oscuro vórtice, un evento inesperado ocurrió, la burbuja estalló, lanzando al aire el ataúd boya de Cuicué, su inolvidable compañero. Esa era la tercera y última morada del fallecido, visible quizás sólo para el misterioso Fedalá y sus ojos brillantes. Ismael pasó un día y una noche a la deriva en el vasto océano, rodeado por el murmullo melancólico de las aguas. A pesar de la amenazante presencia de tiburones y aves marinas, ninguno de ellos intentó hacerle daño. Estaban extrañamente satisfechos y calmados, como si una fuerza invisible los hubiera apaciguado. En el segundo día, a lo lejos, vio lo que parecía ser la silueta de un barco. Al acercarse, reconoció a la errante Raquel. El barco finalmente lo rescató. Aunque el equipo de la Raquel había salido en busca de sus propios seres queridos desaparecidos, todo lo que encontraron fue a este solitario superviviente del Pequod. Bienvenidos a nuestra sección de análisis en Explorabooks. Moby Dick, escrita por Herman Melville en 1851, es una de esas obras maestras que ha trascendido el tiempo y las generaciones, y continúa capturando la imaginación de lectores de todo el mundo. Si bien puede parecer intimidante debido a su extensión y complejidad, este libro ofrece profundas reflexiones sobre la naturaleza humana, el destino y la obsesión. La historia se desarrolla principalmente en el Pequod, un barco ballenero. A través de sus páginas, Melville nos lleva en un viaje por los siete mares, mostrándonos la vida de los marineros, la caza de ballenas y la belleza y el peligro del océano. Ismael, es el narrador y protagonista. Su perspectiva nos permite explorar los entresijos de la vida en el mar, y conocer a los variados y coloridos personajes del Pequod. Capitán Ahab, es un hombre obsesionado con cazar a Moby Dick, la gran ballena blanca que le arrancó una pierna. Ahab representa la obsesión y la lucha del ser humano contra las fuerzas de la naturaleza. Moby Dick, no es solo una ballena, sino un símbolo. Puede representar la naturaleza indomable, el destino, o incluso un ser superior contra el cual Ahab lucha. Dentro de los temas centrales. Encontramos a la obsesión, a través de Ahab, vemos como una obsesión puede consumir y destruir a una persona. Su determinación en cazar a Moby Dick lo lleva a tomar decisiones peligrosas, afectando a toda la tripulación. La historia muestra la constante lucha del hombre contra las fuerzas impredecibles y poderosas de la naturaleza. Destino, ¿está nuestro destino escrito o podemos cambiarlo? A lo largo del libro, los personajes se enfrentan a esta pregunta. Diversidad y hermandad, el Pequod alberga a marineros de diversas culturas y creencias. A pesar de sus diferencias, deben trabajar juntos para sobrevivir. El libro contiene capítulos detallados sobre la caza de ballenas y la anatomía de estos mamíferos. Aunque pueden parecer técnicos, estos capítulos reflejan la profundidad de la investigación de Melville, y su deseo de sumergir al lector en el mundo de los balleneros. La narrativa tiene momentos filosóficos profundos. Si bien pueden ser desafiantes, son esenciales para comprender las reflexiones y conflictos internos de los personajes. Al acercarse a Moby Dick, es útil tener paciencia y estar abierto a las ricas descripciones y reflexiones de Melville. Aunque puede parecer una tarea desalentadora, la historia es apasionante y ofrece una visión única de la condición humana. Con el tiempo, los jóvenes lectores podrán apreciar la profundidad y belleza de esta obra maestra. Buena lectura. A continuación en ExploraBooks, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. ¿Cómo se llama el barco ballenero en el que se narra la travesía? 2. ¿En dónde empieza su travesía marítima? 3. ¿Cuál es la razón de Ismael para firmar para introducirse a la travesía ballenera? 4. ¿Quién es el capitán del barco ballenero? 5. ¿De qué está construida la pierna del capitán? 6. ¿Qué personaje no se ajustan correctamente a su grupo étnico? 7. ¿Cuál es el objetivo primordial del viaje? 8. ¿Qué promete acaba quien capture en primer lugar a Moby Dick? 9. ¿Qué roba Estud del barco francés, el Capullo de Rosa, que encuentran en alta mar? 10. ¿Qué otros monstruos marinos encuentra la tripulación en su viaje? 11. ¿Cuál es el nombre del otro navío de Nantucket, que tuvo un encuentro con Moby Dick en el que perdieron una lancha ballenera, en la que iba el hijo del capitán, y que finalmente es el barco que rescata a Ismael del hundimiento? 12. ¿Cuál es la importancia del color de la ballena? 13. ¿Qué mantiene a flote a Ismael tras el hundimiento? 14. ¿Cuál es el significado del epílogo? 15. ¿Qué valor o enseñanza rescatarías del texto leído? 16. ¿Estás de acuerdo con la caza de ballenas? Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. Te recordamos que se trata de un resumen, y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al video. Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos, y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!